La magistrada Pilar Rufino junto a Leorgina Noesí López condenó también a 20 años como autor intelectual a Benito de Jesús Valdés, alias Johnny, y a Eduard Bienvenido Castillo Félix a 30 años por ser el autor material de ley. Se condena al señor Eduard Bienvenido Castillo a cumplir 30 años de reclusión mayor por los hechos cometidos. Con respecto a los señores Leorgina Noesí López y Benito de Jesús Valdés, se les condena por los mismos artículos, sin embargo, como autor intelectual a cumplir la pena de 20 años de reclusión mayor. Luego de la sentencia, los imputados fueron sacados de la sala con todo un aparataje. Algunos familiares no pudieron contener las lágrimas, otros alegaron que se cometió una injusticia. En el mismo vehículo se lo maten encima, que hoy también se le condenen a ellos. O sea que es algo ilegal, es algo que se ha violado totalmente y estamos en desacuerdo en esa sentencia. ¡Ay, mi hijo es inocente, señores! ¡Mi hijo es inocente, Dios! Una hermana de la víctima favoreció la sentencia y dijo que se hizo justicia en este caso. Y yo sabía que yo iba a hacer justicia, por eso apelé a un no al lugar. ¿20 años es suficiente? Hasta cinco que le dieran, pero que paguen lo que hicieron. El hecho ocurrió el 8 de diciembre de 2010 en la avenida Charles Sommer, cerca de la Winston Churchill, mientras la víctima de 45 años viajaba en una camioneta acompañada de su esposa. Miguel Martínez Informativos de Lantillas, Miguel Martínez 1 más 1.